Si vos me preguntás qué opinás como ciudadana, te digo que hoy es conveniente replantearnos y probablemente ir separados. Cambiemos propuesta federal y por otro lado el FREPAM enfrentando al justicialismo. Si vos me decís qué es lo que va a suceder, creo que aún todavía no se han dado las charlas para que el espacio determine cómo se va a seguir camino al 2017. ¿Por qué considera que tienen que ir separados en las próximas elecciones? Yo creo que es necesario consolidar las identidades individuales para hacer un gran proyecto camino al 2019 que nos contenga a todo el arco opositor. Y siempre cuando uno va separado es como no solo consolida identidad, sino que también se fortalece y el esfuerzo se pone en el crecimiento del espacio proyectándose hacia el futuro. Por eso mismo yo siempre digo que cuando uno se junta ante una elección tiene que pensar en el proyecto del futuro. Y creo que esta manera de poder ir separados, consolidar identidad, fortalecer los espacios y después proyectarse hacia el 2019 nos da una posibilidad cierta de ser gobierno en el Ejecutivo Provincial. Le cambio de tema, las pymes se les está complicando pagar las tarifas de Lusigas. ¿Usted cree que se necesita una política de Estado para esta situación? Mirá, yo estoy convencida. Y si vos me decís el tarifazo, creo que la metodología del tarifazo nos despertó a todos de golpe a una realidad energética que no la teníamos en agenda. De esto siempre digo que reconozco un acto de grandeza, el detenerse, el aceptar lo que dijo la justicia donde vimos que la institucionalidad del país funciona, donde vemos una manera de ejecutar diferente donde ante el error, si tenemos que retroceder, se retrocede, replanteamos, llamamos a audiencia y avanzamos nuevamente. Creo que eso es muy positivo porque ahí demuestra la apertura al diálogo, a la construcción en base al diálogo, que es lo que debe existir y la consolidación de la institucionalidad. Estoy preocupada, sí estoy preocupada. Estoy preocupada porque creo que hay muchas cosas que ajustar y estoy convencida que las pequeñas pymes son las que sostienen el sistema productivo de la República Argentina y son las más vulneradas ante un ajuste de tarifa. Pero te voy a decir algo y se lo digo a la ciudadanía pampeana que me preocupa mucho más es la energía hacia el futuro. Nos hicieron creer que acá estaba todo resuelto y esto no está resuelto. Entonces creo que esta es la realidad que tenemos que ver. Tenemos cuál es ver la realidad energética de manera integral, no desde la óptica del tarifazo. Tenemos que de esto rescatar lo bueno, que es que lo tenemos hoy en la agenda política de la República Argentina, el tema de la energía, el problema de la energía, la falta de energía si no generamos un proyecto sustentable en el presente y mirando el futuro. Y a las pymes decirles que por supuesto nuestras acciones van a estar abocadas a acompañarlas y a protegerlas porque sabemos que son el sustento de la producción.